Siempre, yo siempre, es lo que me ha dicho mi papá, eso de que hay que echarle ganas, no hay que echarle muchas ganas, cantar, todo se hace a base de práctica. Hay cánceres que identifican inmediatamente a tu padre, como que ha hecho los ojos, o verdad que han dejado huella en él, esperemos que también veamos eso en este nuevo camino para ti. Dios lo haga y muchísimas gracias. Gracias.